Esta es la evolución de la incidencia delictiva de los delitos de alto impacto, todos los delitos del 2019 a la fecha. Hemos pasado de 169 delitos promedio diario a 99 delitos promedio diario, una reducción del 41 por ciento. Adelante. Esta es la gráfica de homicidio doloso, como ustedes pueden observar, de 1997 al año en que deja la jefatura de gobierno el señor presidente, llegó a 1.8 promedio diario los homicidios. Después lo mantiene el canciller Marcelo y después, a partir del 2014-15, comienza un incremento muy importante en los homicidios, hasta más o menos mayo del 2019. Y a partir de entonces, con una estrategia coordinada con el gobierno de México, hemos logrado una reducción de más de casi cinco homicidios diarios, que llegamos en el mes de mayo del 2019, a 2.5 promedio diario a la fecha de noviembre. Adelante. Estas son las alcaldías con mayor homicidio y particularmente Gustavo Madero y Iztapalapa han sido las de mayor reducción, aunque la alcaldía de Cuauhtémoc también ha tenido su reducción. Adelante. Estos tres municipios están entre los 50 municipios de mayor violencia en el país y hemos logrado irlos reduciendo. Adelante. Esta es la incidencia en el robo de vehículo, nosotros lo dividimos en con violencia y sin violencia, y también hay una reducción muy significativa. Estamos en 4.3 promedio diario con violencia, adelante. Y sin violencia en 13.9 promedio diario, y es una reducción significativa desde que entramos. Gracias. Gracias.